La verdad, para serte sincero, hermano, no sé nada de lo que pasó. Es un tema que yo, la verdad, no quería tocar, pero bueno, ya que me lo tocaste, tengo la oportunidad de hablar un tema que no sé qué pasó. El profe tomó sus decisiones y, lastimosamente, no estoy en el listado, ¿no? Pero, como te digo, si no estoy ahí es por algo. A mí solo me toca recapacitar, darme cuenta de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y pues, como te digo, al no verme en el listado, vine para la casa, recapacité, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y pues, vamos a trabajar para mejorar en lo que estamos haciendo mal. Han surgido varias versiones. En una, Hernán Medford dice que no te convocaron, en otra, y hoy mismo el profesor Coito, en declaraciones, dijo que por el rendimiento, porque estabas en un bajo nivel, no te consideró. Sí, yo creo que esa es la visión que él ha visto hacia mí, ¿no? Un bajo rendimiento. Para serte sincero, sí, he bajado un poquito, pero, como te digo, se gana con trabajo, ¿no? Lo mejor fuera hecho hablar conmigo y decirme que no estoy por eso, o por tal razón, pero, como te digo, el profe tomó las decisiones, me toca respetarlas, ahora trabajar en lo que él dice que tengo que mejorar, ¿no? Ahora me toca trabajar en mi equipo, tratar de hacer un buen rendimiento, y ya, por el trabajo, los resultados hablan por sí solos.